Hola amigos, son las 11 y 31 minutos del 18 de septiembre de 2022. Estamos a domingo y estamos en el área recreativa El Regajo, en las montañas de Navalón, Sierra de Enguera. ¿Y qué acabamos de hacer? Os acabamos de hacer 32 kilómetros, como ya sabéis, ritmo tranquilo, 4'45, desnivel un poquito más de 600 metros, desnivel positivo acumulado, rodaje de fortalecimiento largo. Segundo rodaje largo, tirada larga, en esta preparación que estamos llevando del Maratón de Valencia para el día 4 de diciembre de 2022. Llevamos 3 semanas de entrenamiento de este plan específico de maratón. Como ya os he dicho, este es el segundo rodaje largo. Hemos hecho uno de 30 y este de 32. Hicimos uno en Benalli, al principio del plan de entrenamiento, y ahora este en las montañas estas de Navalón. Ahora vamos a hacer unos estiramientos, 45 minutos de estiramientos tranquilos, bien hechos, relajados, bebiéndonos nuestra bebida de proteínas, que esta vez es de fresa. ¡Qué buen extraño! Y nos cobremos un plátano también, mientras la batería de la camarita con la que hemos grabado todo el recorrido se está aquí cargando. Esta es la camarita que tenemos, con la que grabamos, que se queda sin batería cuando lleva 16 minutos grabando, pero luego la metemos aquí en el huevo este y se vuelve a cargar sin necesidad de llevar ningún enchufe ni nada. Y nos daría 15 minutos o 16 minutos más de autonomía. Pero no voy a llevarme el huevo este mientras voy corriendo. Entonces cuando salgo a correr, pues solo tengo 15 o 16 minutos de batería. Suficiente para hacer algunas grabaciones. Bueno, esto quería contarlo. Otra cosa importante, aquí no hay cobertura y eso es genial, porque mientras estoy aquí no me molesta nadie. Ni tengo que mirar nada, ni tengo que... nada. Aquí desconectas por completo. A mí me encanta. Ojalá pudiera coger y desconectarlo todo y estar aquí solo dedicado a entrenar y a disfrutar, que es lo que realmente me gusta. Y luego hacer estos vídeos y cuando tuvieran un sitio cobertura, subirlos. Y luego volver a un sitio donde no haya cobertura. Realmente eso sería genial. Pero mañana hay que volver al trabajo y hay que volver al mundo real. Porque esto es un poco el mundo en el que somos felices. En el que estamos un poco aislados de todas las historias y de todas las movidas que no nos gustan. Aquí estamos donde nos gusta estar, donde queremos estar. Pero no se puede estar aquí siempre porque hay que bajar a la civilización a trabajar y a ganar el dinero con el que comprarnos todo esto. Todo esto, la gasolina del coche. Todo, ¿no? Ahí tenemos el Clio y Bajo parcado que nos ha traído hasta aquí. Desde Xeatiba hasta aquí hay como unos 50 minutos de carretera. Y bueno, vamos al tema. Vamos al tema y he explicado un poquito lo que estamos aquí, lo que estamos haciendo, lo que acabamos de hacer. Vamos al tema. Y el vídeo este, porque los que habéis visto ya el vídeo que hemos grabado con la camarita esta, sabéis ya el entrenamiento que hemos hecho y lo hemos explicado todo, ¿no? Que os dejo aquí arriba el enlace al vídeo grabado con la cámara esta del entrenamiento. Ahora lo que voy a explicar en esta historia, la enseñanza de este vídeo, la enseñanza de este vídeo no son los estiramientos que voy a hacer, que algún día grabaré una sesión de estiramientos bien hecha, algún día cuando tenga tiempo la grabaré. Porque hoy quiero explicar una cosa que iba, mientras iba corriendo, mientras iba haciendo el entrenamiento este de hoy de 32 kilómetros por la montaña por ahí solo, me iba viniendo a la mente, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué fallamos los corredores de maratón? ¿Y en qué he fallado yo? Después de haber corrido 13 maratones ya, y esta va a ser mi 14 maratón de asfalto, más otras 10 o por ahí de montaña que he corrido, ¿en qué he fallado yo? ¿Cuáles son los errores? ¿Y cómo podría no volveros a cometer para tenerlos presentes, no? Y un poco, dijéramos, los errores fundamentales que cometemos los corredores de maratón, en qué nos equivocamos en la preparación o el día de la carrera y cómo, dijéramos, no caer en ellos, ¿no? Para que las cosas vayan bien el día del maratón, ¿vale? Entonces, básicamente lo he resumido en 5 errores, que seguramente hay muchos más que se pueden cometer, pero ya derivan de estos o son cosas ya muy específicas, ¿vale? Pero 5 errores importantes que yo he cometido algunas veces y que otras veces no he cometido, pero han venido por... Porque son cosas que no puedes controlar a veces, ¿vale? Entonces, vamos a ellos, vamos a los 5, a los 5 porque también me venía a la mente, y esto es importante, hay una película, hay una película muy buena de los años 80-90, no sabría decir exactamente de qué época es, yo creo que es más de los 80, ¿vale? Una película que se llama El Club de los 5, que hacía mucho en televisión española, muchas veces la han echado los sábados por la tarde. Era un grupo de 5 chavales que van a la escuela, al instituto, supongo, sí, edad de instituto, y los encierran un fin de semana o una noche en el instituto donde están estudiando, y son 5 chavales completamente diferentes, con personalidades completamente diferentes, y los pasan allí la noche, o pasan el fin de semana, recuerdo, encerrados allí en el instituto, ¿no? Y bueno, cuentan sus historias y tal, sus problemas, sus miedos, sus ilusiones, sus movidas, ¿no? Es un poco, sí, es una película que define un poco lo que es la generación X, que es un poco mi generación, y sobre todo, la banda sonora de esa película es muy buena, es una canción mítica de la banda Simple Mice, ¿vale? Y bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo esa película del Club de los 5, y bueno, a raíz de estar pensando en esa película, me vienen 5, 5, 5 errores, 5 errores de que he cometido yo, o que no he cometido, pero casi que he cometido, o que cometen, bueno, no sé, iremos explicando, vamos allá, el primer error o primer problema que te puede pasar en una maratón, y que vamos a intentar que no nos pase, porque ya lo sabemos, es el tema energético, ¿vale? El tema energético, primer error, tema energético, puede pasar que en el kilómetro treinta y tantos, por no haber comido suficiente, antes de la maratón o durante el maratón, te quedes sin energía, ¿vale? Y evidentemente baja el ritmo estrepitosamente, porque te quedas sin energía y no consigues el objetivo, ¿vale? Primer error, que no hay que cometer y que no vamos a cometer, porque para eso llevamos los Helez Morten, para eso llevamos la alimentación las días antes de la maratón, y para eso hacemos las cosas bien en cuanto a alimentación, ¿vale? Muy importante, no quedarse sin energía, el día de la maratón, estar bien alimentado, llegar a la maratón con los depósitos a tope, y luego durante la carrera, ir alimentándose, ¿vale? Ir alimentándose con el alimento que has probado en los entrenamientos, y el que sabes que te sienta bien, y la bebida que te sienta bien. Cuando digo alimentarse, digo hidratarse, digo la energía que te entra, ¿vale? Tanto en hidratación como en comida, ¿vale? Importante, ya tenemos el primer punto, en el que no podemos fallar, porque si te quedas sin energía, el motor baja el rendimiento. Es como, básicamente, el motor se queda sin gasolina, te has quedado sin gasolina, o te has quedado sin agua, ¿vale? En el radio error. Yo creo que ha quedado claro. Ese error no lo podemos cometer. Segundo error, muy importante. Fallo, fallo muscular, ¿vale? Fallo muscular. Lo que me pasó a mí en el maratón de Rotterdam. Aquí dejo el enlace al maratón de Rotterdam, que lo explico cuando acabo la carrera. Me fallaron los cuádriceps en los últimos 4 kilómetros, porque no tenía suficiente gimnasia de fortalecimiento, y suficientes rodajes, con subidas y bajadas, con subidas para fortalecer los cuádrices, y con bajadas para fortalecer los cuádrices. Había hecho mucho rodaje llano, había hecho ritmo, venía de correr carreras de media maratón, de 10K, pero no tenía fuerza en los cuádrices. No había trabajado suficientes sentadillas, y me fallaron los cuádrices. Que diga los cuádrices, igual que a mi señor, a otro le pueden fallar los gemelos, a otro le puede fallar la espalda, a otro le puede fallar el sólido, ¿vale? No podemos fallar muscularmente, ¿vale? Hay que estar fuerte, muscularmente fuerte, y para eso hay que hacer todas las semanas, uno o dos días de gimnasia dura, ¿vale? Gimnasia dura, gimnasia suave, hay que hacer gimnasia para estar fuerte. Fallo muscular, ¿vale? Fallo muscular, derivado de rampas, derivado de calambres musculares, derivado de lo que sea. A mí era que el cuádrices se me quedó sin, 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 que no respondía, ¿vale? Que no respondía los cuádrices. Segundo fallo, ¿eh? No puede pasar. Fallo muscular, no podemos tener. Hay que estar preparado, física, fuertadecimiento, fuerza de gimnasio, fuerza de rampas, fuerza de las subidas, fuerza, fuerza y fuerza, ¿vale? No puede fallar. Tercer fallo, tercer fallo que podemos cometer, importante, ¿vale? Elegir un ritmo demasiado ambicioso para nuestro nivel, ¿vale? Yo sé que puedo ir a 3.32, 3.33, 3.31 en un día perfecto, pero no puedo ir más rápido de 3.30 al kilómetro. Si yo salgo más rápido que 3.30 al kilómetro, me suicido, ¿vale? No podemos ir a un ritmo más rápido del que tenemos preparado, tenemos de estándar, tenemos de estándar en media maratón. No podemos hacer una cosa loca, ¿sabes? No estamos locos. Si estamos preparados para ir a 3.30 kilómetros, no podemos salir a 3.28. Eso es suicidarse, ¿vale? No, es que no puedo aguantar, a ver qué pasa. No va a pasar, va a pasar que vas a reventar. Hay que salir al ritmo que tienes marcado, al ritmo que puedes llevar y al ritmo que tú, si tienes 3 horas y quieres hacer 2.58, puedes ir un poquito más rápido de lo que fuiste la última vez. O si tienes 1.24 en media maratón, pues puedes ir a buscar las, bajar de las 3 horas, ¿vale? Pero no puedes ir a buscar hacer 2.50, ¿vale? Entonces, hay que tener claro cuál es el objetivo. Objetivo realista, objetivo realista, arreglo al nivel que tenemos y ritmo realista, arreglo al objetivo realista, ¿vale? Si hacemos esto, nos evitamos, nos evitamos explosiones, ¿vale? Tercer error, explosiones por ritmo demasiado rápido, ritmo que el cuerpo no puede, no puede llevar, no puede sostener, ¿vale? Esto es un tercer error muy grave, ¿vale? Muy grave. Cuarto error, cuarto error. Y viene, y viene derivado de este primer, de este tercer error. Y puede ser dos cosas, que tanto el cardio, tanto el cardio, nivel cardiovascular, como nivel ácido láctico en las piernas, una de estas dos cosas nos bloqueen, ¿vale? El motor deje de bombear con fuerza porque se ha cansado y baja el rendimiento. Las piernas se han llenado de ácido láctico y baja el rendimiento. Y esto pasa por cometer el error del tercer punto, que es ir más rápido de lo que puede el cuerpo reciclar ácido láctico y lo que puede el cuerpo sostener cardiovascularmente durante 42 kilómetros, ¿vale? Entonces, este cuarto punto sería consecuencia del tercer punto. Pero puede pasar de las dos cosas, puede pasar que te satures de ácido láctico y tu cuerpo no sea capaz ya de reciclarlo y llegues al kilómetro treinta y tantos y tengas las piernas llenas de ácido láctico y tú puedes tener energía y tú puedes tener los músculos bien y tú puedes tener cardiovascularmente has aguantado pero las piernas se han vuelto ácido láctico, las piernas se han vuelto pesadas, las piernas se han vuelto que ya no responden al ritmo al que querías ir y esto pasa por llenarlas de ácido láctico. Puede ser que no se llenen de ácido láctico, pero puede ser que el corazón se haya cansado, los pulmones estén cansados y dejen de poder sostener ese ritmo que llevabas, ¿vale? Y esto también puede pasar. Entonces, el cuarto punto está muy claro. No sobrepasar los límites que puedes reciclar ácido láctico en el cuerpo. No sobrepasarlos, porque si no estás acabado en el kilómetro treinta. Y esto viene por evidentemente ir demasiado rápido o hacer cambios de ritmo también. Ir un momento a cuatro kilómetros y de repente ponerte a tres cuarenta porque viene una subida. Esos cambios de ritmo te llenan de ácido láctico, ¿vale? Aunque a lo mejor tú luego la media lo sacas, pero en una carrera con subidas y bajadas, como un maratón de Madrid, por ejemplo, no puedes ir metiendo cambios de ritmo. Y esto es importante, ¿vale? Este es el cuarto punto. No saturarte de ácido láctico porque si no, también estás acabado. Y esto deriva en el corazón, no bombea, pulmones no funcionan bien y te vas abajo. Y todo es por salir demasiado rápido o por hacer cambios de ritmo o por ir en un grupo en el que no deberías porque va demasiado rápido. Historias. Y luego ya tenemos el quinto punto. El quinto punto que ese no lo podemos controlar o podemos controlarlo un poquito. es problemas estomacales, problemas estomacales, ¿vale? ¿Derivados de qué? Pues bueno, una mala cena, unos gels que te sientan bien, unos gels que te sientan mal, una bebida que te sienta bien, una bebida que te sienta mal. Si hacemos lo que hemos hecho en los entrenamientos, en teoría todo irá igual. Pero nada tiene que ver los entrenamientos con la competición. El gel que nos sienta bien en los entrenamientos, porque estamos tranquilos, porque estamos relajados. El día de la carrera, con los nervios, con las prisas, con una mala digestión, nos puede sentar mal. Entonces, intentar hacer lo mismo que hacemos en los entrenamientos, comer lo mismo que hacemos en los entrenamientos, pero el día de la carrera es importante estar tranquilo. Recordar esto, estar tranquilo, porque las cosas no te sientan igual cuando estás nervioso que cuando estás tranquilo. Entonces, no pongáis nerviosos, estar tranquilo para que el estómago funcione igual, ¿vale? Recordar el quinto punto. El estómago se pone nervioso y las cosas sientan mal. Hacer lo mismo que hacéis siempre, pero estar tranquilos. Confiar en el entrenamiento que habéis llevado y disfrutar del maratón. Estos son los cinco puntos y vamos a seguir entrenando, vamos a seguir preparándonos y vamos a seguir haciendo vídeos. Nos vemos en el siguiente entrenamiento.